Hola, quiero decir que el que me toque el día de hoy, lo lamento por los guas en mi... Casi no tienes porra, chamán, eh. ¡Tragame, traga, traga! ¡Impresionante el campeón! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Giscombatian, y hoy en el Chiquitín, un nuevo video en el canal. Bueno, amigos, y como pueden ver, estamos con los amigos de Madison, donde venden unos guafes excelentes aquí en la capital de Chiapas. Sí, sí, está muy chido esos guafes, ahí lo van a ver. Pero el reto, el día de hoy tenemos un nuevo guafete, ya saben que es la sección de comida rápida. Como en el anterior video, amigos, que hicimos, ¿quién come más rápido? Al igual esta vez, pero vamos a hacer con guafes algo dulce. Algo dulce, hemos pasado de lo salado a lo dulce. Y la gente es que estos guafes se ven muy bien preparados, muy chingones, y ahí lo van a ver, se les va a hacer algo a la boca, pero para eso ya saben que vamos a dar bien en las redes sociales y la dirección para que vengan a disfrutar sus ricos guafes, ya he dicho que tienen. Y por eso, amigos, traemos... ¡Bien! ¡Bien! Que casualidad, que casualidad, que vino la tele y vino el pinche Carrizo, ¡ah! ¡No, no, no, no! Es que se trata de comer, o sea, a mí me gustan los dulces, no sean así. ¡Si las muertas de hambre son otras, mamita! Lo que no saben es que vayamos juntos, ¿verdad? ¡Ah, no, no, no! Me imagino que han de haber ayunado desde ayer a las 8 de la noche. Así que vamos a empezar con este reto, vamos a ver quién es el nuevo campeón en comida rápida. La vez pasada fue la cocha bolina. La cocha bolina. Anteriormente fue el dosme. Dosme, así que van uno a uno. Hoy puede haber revancha. Hoy puede haber revancha, vamos a ver quién es el nuevo campeón. Pero, pero, viene alguien también que es bien oscuro para comer, el Simpa. Simpa. Simpa viene con todo, dice que viene con hambre y que está dispuesto a ganarle la cocha. Entonces, dice que todo se sabe. Vamos a ver, vamos a ver si tiene esta tabladuría, amigos. Vamos a ver. Así que vamos a ver quién es el nuevo campeón hoy en comida rápida en waffles maldisonuevados. Así que sin más que decir, comenzamos. Y bueno, amigos, estamos a punto de comenzar este reto de los waffles. Así que ya saben que antes de eso, se tiene que hacer una pequeña tómbola para ver quién se enfrenta con quién. Amigos, ya tenemos la tómbola lista, chavos, una fila por favor. Estamos a punto de comenzar, dosme. ¿Crees que hoy puedes recuperar tu título? Sí, puto, ahorita me la vas a pelar la cocha, wey. No vengo sola, ¿sale? No vengo sola. Ven, tengo quien me defienda, ¿ok? Se le sigue, te calma, por favor, con estas palabras que me está diciendo. Venga, segundo. No te toques conmigo porque soy una evaporadora, ¿eh? Te vuelvo evaporadora en planta. Venga, quebrada. No lo des tupe, no lo des tupe. ¿Qué pasa? ¿Venga? ¿Qué pasa? Igual el tío bonito sí. ¿Vale? Sí, tío. ¿Puedo ganar? Venga. Igual el tío de trompet. Vienes, güey. Venga, güey. Viene el que viene, después va a ganar el día de hoy, dice. ¡Ay! Era, era. Marido y mujer vienen también acá. Vienen, marido y mujer. ¿Tía? ¿Crees que puedes ganar el día de hoy? ¿Ah? Claro, ¿por qué? ¡Ah! ¡No, la mierda! Le pegaron su vela. ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! Tú, tú, hombre, primero que tú. ¡Ay, loco! Yo te lo calenté y ya. Yo te da nada. Dale, Gucho. Dale. Agarra cualquiera, ¿qué quieres? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué? ¿Te gusta grande, o qué? Dale. Vamos a empezar por Reto for Highs. Número. ¿Qué quiere decir? Que el que me toque el día de hoy lo lamento, por lo cual hace mierda. Trae un hambre. ¿Tiene que comer nada? ¿Cómo 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 comer nada? A ver, perro, hermano. Confía en mí. Que traiga el número tres para quebrarnos la madre. ¡Tres! A ver, a ver. ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Quién, quién, quién? ¿Ey! ¡Lo ganas de arruinarios! ¡No! ¿No? ¡Era la tía! ¡Era la tía! ¡Mierda! 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 Ellos van a ser el equipo número 3 que van a participar. Voy yo una vez. ¡Mierda! ¡Que venga el número 2! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mierda! 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 ¡Pero si te vas a poner un poco fácil a dos, güey! ¡Fácil! ¡Por eso siempre hay que ir a la final! ¡Papita! ¡Mierda! ¡Está fácil! Yo voy a echar ganas. ¡Venga! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está encontrando? Embarazada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está vapeando, mierda! ¡Yo soy salvapeando, güey! ¡Abajo! ¡Oi! ¡No le sacó esta gota! ¡No le sacó esta gota! ¡No le sacó esto! ¡Hala! ¡No le sacó! ¡Qué tal! ¡Lo que muerto es su número! ¡Wey, está en dos de roto parado! ¡Dale tío! ¿Y usted qué más ha echado? ¡Cinco! 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 5,5,5,5 lo que le gusta es que vea 5 5,5 ¡Aaah! no 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 yo te lo voy a dar a la talla tío una pedra chocón a mi me toco que pase el numero 4 que parece la madre también 4,4,4 4 5,4 yo me acuerdo me gusta el 6 9 vamos este se va a presentar Balconi vs CJ numero 1 vamos a comenzar con la primera ronda Chaman vs CJ y bueno amigos estamos a punto ya de arrancar la primera ronda vamos a ver quienes son sus favoritos 2B es CJ se lo va a llevar CJ se lo lleva con ninguno voy pero el que le afino es el CJ yo voy para el chamán casi no tienes porra chamán bueno amigos estamos a punto de comenzar el reto, chequense los waffles que tal les parece CJ se ven buenos, se ven muy ricos, pero estan bastante grandes estan grandes, estan grandes, mira esta chiquito, esta chiquito, mira ni pa mi muela podrida papa mira, ahorita vas a ver ahí esta amigos, el duelo va a comenzar va a comenzar va a comenzar amigos en 3 2 1 comenzamos venga cabrón venga cabrón venga cabrón venga cabrón venga 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 van a trabajar está arrancando con todo amigos, CJ ya va casi a la mitad bien venga 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 Falco, ya va a la mitad Falco ya va a la mitad venga ta alcanzando verga, te esta alcanzando dale dale esta alcanzando, venga garganta profunda Venga amigos ahí está el reto reñido No es de la gata profunda papi No la tiene como tu pa No la tiene como tu Dale 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 Le puedes ganar Le puedes ganar a CJ Le puedes ganar a CJ Le puedes ganar Le puedes ganar Le estás partiendo con cuchillo Cuarto ya pasa Cuarto ya pasa Cuarto ya pasa Ya palco ya palco Ya palco ya palco Ya palco Ya palco Ya muestra muestra la trompa Venga palco Venga palco Venga palco Venga palco Venga palco Venga palco No, güey, he dicho papilla ¿Por qué todos están pensando de eso, de ti? Saqueta, verga, la neta yo reconozco Don es campeón Que quedó así de ganar la vez pasada Voy a intentar darle batalla a este perro Están llegando los papios, amigos Una pregunta, una pregunta ¿Quieres el dedo? No, a mano, papi A mano, a mano, a mano, no, son un pendejo de los dedos Amigos, veamos con quién van el día de hoy ¿Con quién vas el día de hoy? Vimos, güey ¿Tú con quién vas? Con el dosme Juan Carlos Voy con el huicho porque el perro del dosme Me ha dado a dosme, güey Con el huicho, me ha dado a dosme No tienes apoyo Ahí en su casa, a pinche pan Cuenta de tres Una, dos, tres ¡Comenzamos! Así comienza, miren como huicho Huicho está totalmente devorando el waffle De este lado, dos metros Está intensamente traga y traga Miren, parece que estuvieran comiendo mierda Pero no, es chocolate Miren ahí, amigos, como lo devora Y ver que el huicho no lo comienza Huicho, guay, que está dando batalla, Cosme Vamos huicho, vamos huicho Vamos huicho Huicho está viéndose las negras contra el devorador de waffles Veamos cómo está tragando Veamos su waffle A la mitad, a la mitad, a la mitad de este lado Estamos viendo que huicho la tiene más despacio Más despacio Creo que es la técnica para poder comer De este lado Veamos, veamos La gente, hay que ser elegante Con una precisa cara Veamos si en Cintalapa le dan de comer igual Veamos ahorita A ver, queremos que te vayas a Cintalapa otra vez Veamos aquí a Huicho Que está haciendo todo lo posible Ey, la chimpopis te está viendo ahorita Bueno, la decepcion Acúrate, chimpopis Miren la cara de pendejo Allá que tiene atrás este tipo Y de este lado estamos viendo El último pedazo El último pedazo El último pedazo, amigos Contienda está siendo única Huicho está quedándose rezagado Y de este lado el último pedazo Dosme, 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 dosme Y de este lado a Huicho Huicho, Huicho Ya se está viendo la chica de Huicho Y de este lado Como si nada, amigos La verdad La pobreza y el hambre han llegado a dosme Y de este lado Veamos que aquí Ya no, ya no la ven Ya no la ven Y aquí Muestra la lengua 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 Venga, chico Venga, maldicho Bájalo tranquilo, papi Amigos Se ha quedado rezagado De este lado Vemos al campeón De dosme Y Huicho Sigue tragando Sigue tomando Amigos, recuerden Que es el primer waffle De cada enfrentamiento Habrá una semifinal y final El día de hoy Amigos, llegó el momento En que el tío Koki Se enfrenta a su ex chava La tía Tebea Este es un reencuentro amoroso Bravísima la cárgola Veamos ¿Quién apoyan el día de hoy? ¿Tú quién apoyas? Me voy con la tía Tebi Tío Koki Tío Koki Tebi Tío Koki Tío Koki Trans Este o el otro Yo no soy trans Yo soy inter Estamos viendo que todo el equipo De este lado Está apoyando a Tebea Y también a... ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Buen beso! ¡Toma mierda! Ya, que comiencen Tres, dos, uno ¡Comienza! Amigos, ahí está Ahí comienza La Tebea se ve que le gusta Comerse la gruesa Y de este lado La flaqueza Traga, traga, traga Le apoyo, le apoyo Vamos, dale, dale Traga, traga, traga Toma agua, toma agua Estás tragando como hombre Y tú estás tragando como Jotoway Fale, así Miren cómo lo tragamos ¿Cómo lo tragamos? Es pocito, amigo Es pocito también tiene la técnica Y de este lado, la verdad Se ve que la trompa le ayuda La trompa le ayuda De este lado estamos viendo Que la experiencia habla Porque la bocota le entra a todo De este lado Veamos cómo va de espacio Comiendo Recuerden que ya se adelantaron un poco Y ahí el apoyo está de toda la banda Sí, sí Te están tragando Amigos, cómo observa su huable Sí, sí ¡Vean! ¡Aquí va a ganar! Recuerda que masticado La mandíbula La mandíbula es importante Y aquí la tiene entrenada Miren, miren, miren De este lado No se puede ver Cómo es este chico ¡Ey! ¡Déjate usted! ¡Me estás apoyando acá! ¡No allá! ¡Se va! Ya lo está haciendo Verdaderamente Despacio Y contento De este lado Ya nos vemos De este lado Vemos cómo está La limpieza De las muelas Amigos, miren Cada bocado El equipo Eso es como los pips De carrera Cambian, cambian todo Cambian todo Limpian las trompas Y apoyan a ese tipo ¡No! 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 El abocado se ve Que puede ser Impactante el trabajo ¡Oh, miren! Yo no he visto que Jorge ¡No la mire! ¡Traga! Amigos, recuerden que también Tomar agua es importante Jorge se está resaltando Toma agüita Toma agüita ¡Oh, miren! El plazo de interior ¡El plazo de interior! ¡Oh, miren! Amigos, ya Jorge Está viendo cara De que ya perdió Ya se está yendo ¡A la chingada! ¡A la rígida! ¡Conéntate! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren su plato! ¡Miren su plato! ¡Miren su plato! De acá a este lado Ya acabó el plato Solo falta que muestre la lengua ¡Mierda! 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 Como esta harina se queda aquí en la garganta Masticas Trajito de agua Y el pute Amigos, TVA ha pasado la siguiente ronda TVA ¡Ay, no! Unos momentos después ¡Ey! Ya, güey Se van enfriando Se toman Y nos toman los otros Ya están los otros Esperando Que ha terminado En media hora Ya, como no su hable Los siguientes participantes son El Carrizo Cabeza de Medusa De este lado Tenemos a la cocha Mierda y vos Vamos con la cuarta ronda Ojo Se nos olvidó Mencionar El premio son 600 pesos Al grabador Vamos a ver ¿Quién se lo lleva? ¿Con quién vas, Gote? Con la cocha Winnie, Winnie ¡Venga, Winnie! ¡Venga, Winnie! ¡Venga, Winnie! ¿Quién vas tú? Con mi marido Sí, porque con Mampa Con Mampa no se llevan Mamita ¡Qué millón! Porque pocas somos Quiero ver que te las tasques Toda la perra Los tazos de 100 Para chocarte Voy a chocar tu bendición Cierra tus ojos ¡Ay, no! ¡Winnie! Va a comenzar esto En 3 2 1 ¡Comenzamos! Migos, amigos ¡Venga, Monty! Están evorando ¡Te acuerdes! ¡Bien, carrizo! ¡Dios, amigos! ¡Vamos, eh! La cocha Tiene miedo Tiene miedo De ese monstruito ¡Eh! ¡Mira cómo come! ¡Échale! ¡Venga, carrizo! ¡Venga! ¡Venga, carrizo! ¡Échale! ¡Vamos, cocha! ¡Vamos, carrizo! ¡Vamos, carrizo! ¡Cabezota de dominicano Está viendo su poder de mandíbula, a la mierda de este lado, miren nada más como está comiendo, está disfrutando de este lado hay miedo, a la mierda acaba de hacer un clásico de la abuelita abuelita soy mi nieto como lo queda viendo con tristeza porque siente que le va a ganar se ha tragado un pedazo ahí, de este lado vemos que hasta la cara ya se batió de este lado las mordidas, el rey del wafle el rey del wafle, quien será el rey del wafle el agua es importante, el agua es importante mira que excelente impresionante el campeón es la neta wey, el pinche Winnie fue cada vez más rápido cada vez más rápido wey ya está en la siguiente ronda, le hicieron pedazos al carrito y por usar las técnicas de hacerlo de remojarlo, remojarlo wey más fácil, más blando el pan no, no, la velocidad que maneja es otro como vieron ahí la velocidad de la cocha él tiene un Ferrari dentro del estómago ahora vamos con la siguiente ronda que es el Vegadín Chaguetín versus Don Betito ¿con quién vas? Don Betito Kio Beto Kio Beto la verdad tú no mi jefe Don Betito Don Betito, usted lee Kio Betito Vegadín Chaguetín Kio Betito ahí está, está dividida la porra ya vemos que ya están listos los competidores para comenzar esta contienda la gran ventaja de mi papá es que cuando llegas a esa determinada edad ya no tienes dientes ya hay más espacio para comer y ya que lo metan más sudo ya se lo tragas se lo tragas tú estás obeso, cállate, tú te la tragas así con dientes y todo amigos ya tenemos aquí a este dúo dinámico la vejez y la obesidad se juntan para poder ver quién gana hoy en el rey del waffle recuerda que estamos en Madison 505 y hoy vemos que la antigüedad y la juventud se enfrentan en esto que es el waffle veamos rápidamente quién va a ganar y que comience 3, 2, 1, comienza yo no sé cómo le va a hacer el tío Beto si no tiene dientes ahí de este lado vemos que como ya lo saben el diente postizo de nueva tal vez ayude para que pueda ganar de este lado pues ya ni la placa le ayuda a ti no importa la limpieza ahorita ahorita no importa el pegaje en el diente si puede, si puede no parejo, no parejo chocolate, chocolate y de este lado estamos viendo que él necesita una servilleta tío ahí se ve que se está avanzando no se cancha tanto con el agua limpialo, limpialo limpialo, limpialo del lado de Dishon el chico cueros y de este lado veamos que ni porque está embriado va a tener un hijo el día de hoy miren nada más ahí estamos viendo ya lo dejó ya lo dejó amigos la experiencia está ganando el día de hoy como no se quitó la placa para poder comer esto y de este lado vamos 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 tío bendito no puede masticar está decepcionando el tío mandíbulas de oro de este lado está fallando y de este lado miren amigos de verdad a esa edad el gañote se hace más grande puede pasar más rápido el pan de este lado no se vean vean lo que están comiendo de este lado amigos se están comiendo no pueden ganar más están en ventaja de un pedazo un pedazo un pedazo el tío bendito tiene que mostrar su lengua tiene que mostrar su lengua el tío bendito el obeso no puede el obeso no pudo de este lado vemos que ya no está bien rico está bien bueno la neta siempre me falla la mandíbula amigos estamos a punto de ver este enfrentamiento que estamos esperando vemos aquí de este lado al chico tec chico tentaculos y de este lado el chico se borrea estamos viendo que de este lado puede ser que gane no hemos visto que ha llegado a la final que ha llegado a puntos importantes para poder ganar en estos concursos de comida quien apoyas el día de hoy? tío gordito Simpa Ruiz este lado y bueno amigos ahora vamos con la última ronda que es tío gordito versus Simpa Ruiz entonces ya vamos con la última ronda y de aquí pasaremos a las semifinales así que venga tres, dos, uno comenzamos comienza este concurso recuerden que tragar y masicar es importante el día de hoy estamos viendo al tío gordito cacarizo, cacarizo ceborreico, ceborreico también ahí de este lado veamos que está comiendo con toda la velocidad del mundo él no comió en dos días para poder tragar se puede ganar el premio de la suma de 67 pesos el equipo que está ayudando a su lado se ve que le están dando toda la fuerza veamos que si llama la mitad de este lado está casi casi terminando la mitad mire como traga ese muchacho se ve que vive en las calles y puede comer lo máximo veamos el gordito mañana harta se borrea en la cara mmmm come 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 de este lado nada mas voltea a ver a su equipo a su contrincante veamos que la cocha hace un papel importante de ese lado y de este lado el equipo nada mas lo queda viendo como pendejo ahí vamos de este lado miren como comen y de este lado ufff ese dedo gordo se lo mete hasta el fondo veamos que ahí ya ya no sabore no sabore no sabore de este lado amigo no sabore de este lado ya se está rezagando no es demasiado pobre para no comer así traga 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 Y bueno amigos ya acabó la primera ronda Ya están los semifinalistas La semifinal va a constar de Ya no va a ser un waffle completo redondo La semifinal va a ser más leve, más tranquilo Porque la final si se la van a ver muy complicado Para la semifinal es la mitad de un waffle Este es de plátano y cajeta Ya saben que el que pase de esta ronda ya está en la final prácticamente Así que ya están todos los chicos concentrados Los semifinalistas y pa ni modo para la otra Y ahora de comenzar con las semifinales Para eso hacemos una pequeña tómbola Donde van a sacar un papelito ya saben la dinámica Y eso se van a enfrentar en semifinales Semifinales, papelito venga El monstruo de Cintalapa Comalapa te quería decir ya Todos los tiros están fuertes Todos los tiros están fuertes Tío Gordo, vámonos, arrancando Número 3 3 le tocó Contra Tío Beto, venga Vale, el vuelo, la primera Es el número 1 1 Hermana contra hermana La última ronda nuevamente una final adelantada Tenemos un pique más chico en este punto 2 men vs. CJ ¿Cuándo? 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ay! Amigos, en este momento el enfrentamiento de las locas del grupo ¡Ay no! Hay de locas a locas, nene No te lo miras Veamos Veamos ¡Ay, tú eres una mortalidad! ¡Comienza! ¡Comienza! En 3 2 1 ¡Comienza! ¡Adiós! 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 ¡Mierda, güey! ¡Están devorando! Amigos, veamos Que sí se la tragan completa, eh ¡Amigos! ¡La devoladera! Esto es de foto Final de foto SEMIFINAL de foto SEMIFINAL de foto Semifinal de foto ¡Adiós! Estoy muy orgulloso de mi porque la neta la garganta profunda que tengo es de ayes wey Siempre la he estado manipulando wey Me he metido cosas para agrandarlas wey Así que estoy muy orgulloso de mi mi dios wey que me están puso otra vez en la final Bueno me siento muy feliz amigas amigos y amigues Porque esa perra no me importa que me haya ganado Pero recuerden que yo mi paladar no es digno de estar tomiendo Eso pero es una ricura Pero miren saben que no importa las revanchas son las mejores Aquí es donde las cosas se ponen más tensas amigos Ya vimos que la cocha fue el ganador indiscutible Veamos hoy pesos pesados Las tripas están fríamente calculadas para tragarse sus waffles el día de hoy El rey del waffle, el rey del waffle ¿Quién será en esta semifinal? Dos me hice jota Ya llegaron los waffles a la mesa amigos Las mandíbulas están listas así que comiencen En tres, dos, uno, con oro El equipo y dúo dinámico el día de hoy Veamos como las mandíbulas de oro hoy serán los ganadores En esta semifinal dos me hice jota Están haciendo todo lo posible por tragar Como que nunca tuvieron infancia Comiendo waffles por un pinche hot cake Y de este lado veamos Oh amigos, amigos estamos viendo Que ya hace cuantos se lo está llevando No, no, de este lado De este lado De este lado Nos habíamos Nos habíamos Vamos a pasar un segundo Un segundo Ya hubo Ya hubo Se lo ha ganado Un segundo Un segundo Pero todavía Todo bien Todo bien Porque siempre Siempre, siempre Estos tiros son bien parejos Siempre La madre me quedé a nada, a nada de pasar a la final La neta pensé que la ganaba, pero el pinche dos me traga muy rápido ¿Sabes qué me he dado cuenta, Segotas? Que tú, la cocha del dos, me tienes una pinche garganta bien maldita O la maldíbula muy rápida Pura loquita, güey Pura loquita, güey Amigos, estamos viendo ya este enfrentamiento De verdad, qué bárbaro, qué ilógico Estos dúos que están enfrentándote desde el día de hoy Vamos a ver acá, la vejez, la vejez Y de este lado la cebo reica totalmente Está llegando a su límite Veamos quién de estos dos será el siguiente para la final Tres, dos, uno, ¡comenzamos! Venga, 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 venga De verdad que esta generación de verdad que sí sufrió Y de este lado veamos Bueno, de verdad se nota que por eso el gluten está aquí ¡Ah! ¡Dios Beto! ¡Dios Beto! ¡Dios Beto! ¿Qué está pasando aquí? Amigos, no puedo creer lo que está pasando ¡Ah! ¡Dios Beto! ¡Dios Beto! ¡Dios Beto! ¡No mames, güey! ¡Ya es el rival! 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 Cuando volteé tenía la mitad, volteé porque usted había sacado la lengua Yo lo vi, me quedé con él, lo agarró y para adentro. Ahí viene la sorpresa, lo va a trabar la cocha. ¿Cómo le hizo para tener esa técnica ahí sorprendente? Técnica de ganso, se llama esa cosa. La que me dijiste, ¿verdad? La que me dijiste que aprendiera. La que es el ganso. Y bueno, amigos, ha llegado la gran final, la gran final. ¿Quién come más rápido este waffle especial? Se llama Coronado. Será el campeón indiscutible de quien come más rápido. Como puede ser, aquí te vamos. Dos metrillo va uno contra uno. Si tú ganaras, llevarías dos de ventaja, ¿eh? Voy a ver un nuevo campeón. Las miradas, los nervios de acero tienen que tener el día de hoy. ¿Con quién vas, tío Bordo? Con la Kichi, güey. Oye, vinilo, aquí entre los dos. Qué vecito. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Amigos, la final somos Cacahuates. Hoy estamos viendo pesos pesados. Como lo vemos, ahí tenemos a la cocha, la loquita del grupo. La vejez sin dientes. Y de este lado, el arcaico muchacho de la India que hoy comerá todo. ¡Van a ser los finalistas de hoy! Esto comienza en 3, 2, 1... ¡Verdad! Amigos, estamos viendo que ahí la cocha molina está tragando tío Betito. ¡No me decepciona! Y de este lado estamos viendo la tranquilidad, la tranquilidad, la pobreza. Está llegando. De este lado, se ve que su generación sufrió mucho. Y aquí, vemos que la verdad, el hambre hace el trago. ¡Van a ser la cocha molina! ¡Venga tío, venga tío, tío! ¡Venga tío, tío, tío! ¡Venga tío, tío! ¡Venga tío, tío! ¡Venga tío, tío, tío! ¡Venga tío, tío! Amigos, estamos viendo ahí. ¡Miren la cocha domina! ¡El helado! Casi, vamos a ver quién va a ganar de este helado. Y recuerden que tiene ahí, helado. La cocha está tirotada a la cuerda en este helado. Es donde está, rafagueando, rafagueando la comida. Tiene que acabar también el helado. ¡Oh, Dios mío! Amigos, tiene helado, miren de este helado. Ya está derramando todo. Y la cocha, la cocha, amigos. La cocha, amigos. No tiene ni siquiera la foto. Ya está ganando el helado. Está en el final del helado, amigos. ¡El helado! ¡El helado! La lengua, la lengua, la lengua, la lengua. De este helado. La lengua, la lengua, la lengua, la lengua. ¡Ahhh! 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 Como vieron, gané la final, güey. Queda uno rendido después de todo este... ¡Madre! La neta queda uno hasta acá. Así que vine a descansar y a disfrutar del premio. Es lo que me queda, papi. ¡Chao, chao! Bueno, amigos. Vamos a darle primeramente un aplauso a la cocha Molina. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que sigue reteniendo su título, ¿eh? Sigue siendo el campeón. Se quedaron cortos, ¿dónde? Y papi iban atrás. Pero la velocidad que me deja a Usain Ferrari y Molina Clemente Bol. Es increíble. Porque un poco es las tragonas. Vamos a darle su premio a la cocha. ¡Ahhh! 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 Y vamos a darle igual un aplauso a nuestro amigo Andrés. ¡Ahhh! 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 La neta están bien buenos los waffles, amigos. Y aquí el compa Andrés nos va a decir dónde estamos ubicados. Nos pueden ubicar acá. Abrimos todos los días de 8 a 4 de la tarde. Así que... ¿Qué pasó, Cochin? ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos ubicados en la Quinta Norte, número 1651. En la Plaza 404. Quinta Norte, entre 15 y 16 Poniente. Muy cerca de una ferretería muy conocida. Abrimos todos los días de 8 a 4 de la tarde. Tenemos una variedad de waffles dulces y salados. Más de 50 combinaciones. Tenemos el pollo barbecue con guacamole. Tenemos y tiene aderezo. Ya saben que los waffles que vieron acá, que eran dulces, son unos cuantos de la gran variedad que tienen. Así que vengan a comer sus waffles. Están muy ricos, sinceramente. La verdad, a mí me encantó. Y el último que no tuve la dicha de probarlo, se veía genial luego. Está bien chido con heladito y platanito. Amigos, vengan a la banda aquí a Madison 505. No se van a arrepentir. Así que, amigos, ya saben, vengan por sus waffles en Madison 505. Y, ya saben, video cada martes de 2 a 3 de la tarde sin falla de sopa de cacahuates. Suscríbanse, familia, para los que están suscritos. Nada más píquenle ahí para que pronto podamos llegar al milloncito. Primeramente, Dios me ha dado. Siempre les hemos mencionado esto. Igual, si no les notifica YouTube, ya saben, dense una vuelta al canal. Ahí va a estar el videíto martes de 2 en adelante. Así que, ya saben, amigos, videíto, nos vemos. Así que, nos vemos en el próximo, amigos. Adiós. Adiós.